Que pasa fantasa, aquí un nuevo vídeo Estamos en el S-World de Minecraft Vamos a coger un poco de plata o plomo Tonto A que muere Yo pago esta No se porque tenemos Diamantes Vamos a coger la espada de ese diamante Espada de diamante Vamos a pillar esto Vale Delotas Pa, pa, pa Ya sabemos Vamos a coger Todo esto Y El 22 32 Si no Ostia, que relaja ahí Lore Lore a un mundo Os quiero saber que tengo relaja Vale, listo Vale Aquí estás Aquí estás Bueno, vamos a ir Vamos a reventar Vamos 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 por el aj, por el aj y vamos a poner esto bueno vamos a seguir a por esto ahora ahora pego yo se va a pasar de mi el cabrón voy a asegurarme que perro bueno no pasa nada, tenemos la aun tenemos el huevo en 3, en 2, en 1 vamos a apiar el diamante vamos a dar vueltas esto de subirlo es así, si perdíamos o ganamos se vale porque esto se merece un buen like de aquí cuando os tendréis directitos cada tarde y por la noche y por la mañana porque hay tiempo por la y para detenerte, porque este va y es mucho ruido y nada bueno vamos a coger ya la mierda esta van puto lag tío vale, venga, venga, venga chavales chavales bueno un lol es que tío, madre mía puta internet de mierda chavales lo siento por decir esa palabra pero estoy cansado del puto lag chavales pero esto se merece un buen like por la partida que me he sacado chavales xd bueno cuantas aquí dejo el vídeo suscribiros dale like y adiós no chavales y chavales